¿Dónde están los mexicanos esta tarde? Se me ha olvidado llamarlo, ¿dónde están los mexicanos? Sí, por ahí andan, por favor, señores, con un fuerte aplauso, campeones mundiales de ¡Qué bravita! ¡Gocenlo! Cardoso En la historia del baile ha existido la cumbia, la salsa, el reggaetón Ahora la compañía Cardoso en un ritmo orgullosamente mexicano 1986 nace la malada romántica Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos Me robaría tus caricias Me robaría tu cuerpo Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos Me robaría tus caricias Me robaría tu cuerpo Si tú pudieras cortar Si yo te pagaran por eso Me robaría cualquier precio Para que sepan que es cierto Si yo fuera ladrón, me robaría tus caricias Y tú después el baile ha existido la cumbia real Que nunca sepan que lo que sepan que mi miembro Que anda todos los tema Que es muchas gracias Como los indicadores Las compañías que fortan la cumbia Pero no están las condenadas ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!